La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cozumel, que tiene a su cargo Adolfo Viana, es la responsable de que se esté desperdiciando miles de litros de agua en la isla a través de las fugas que se tienen en las ya obsoletas vías de distribución del vital líquido. Pero esto no escuda a los que trabajan en este organismo a no tener conciencia de una fuga que se presentó en la avenida Rafael Emelgar desde la semana pasada, que ha estado desperdiciando más de 5 mil litros de agua por hora, mientras que el gerente de la capa, Adolfo Viana, ni siquiera se preocupa por esto, ya que a una semana de que se iniciara esta fuga, apenas el día de hoy, los trabajadores acudieron a darle solución a este desperfecto. ¿Cómo es posible que Adolfo Viana siempre dé el mensaje de cuidar el vital líquido porque se está agotando las reservas de la isla y no mande al personal a su cargo a reparar de inmediato las fugas que están desperdiciando tanta agua por hora y lo deje por tantos días? Asimismo queremos hacer de su conocimiento la poca responsabilidad que tiene Adolfo Viana con el cuidado del agua al tener otra fuga de grandes dimensiones en la calle 13 Sur con décima avenida, que también ha desperdiciado cientos de litros de agua sin que la capa haga algo al respecto. La pregunta final es, ¿por qué mantener a una persona a cargo del agua potable de la isla cuando no tiene el sentido de responsabilidad en el cuidado de este líquido vital cuando se están haciendo grandes esfuerzos por mantener este recurso? Con imágenes de Adrán Betancourt, reportó David Batún, Notivisión, Canal 10.